pasaron 32 minutos de la hora 14 estamos en este lunes 15 de abril compartiendo con todos ustedes este espacio informativo ya estamos en espacio de entrevistas justamente en este especial de 150 si o usa paraguayos y ya estamos con invitada en piso quien muy amablemente hizo un espacio en su agenda para poder estar con nosotros en esta tarde lluviosa de lunes y ya le damos la bienvenida agradecemos la presencia a la directora de voltis paraguay la señora raquel el dente se viene y comparte con nosotros esta tarde bienvenida muchas gracias por estar gracias nadie ha encantado por la invitación la verdad que es un gusto en una tarde un poco atípica de paraguay pero bueno yo siempre digo que hay que ponerle el toque positivo a las cosas así que bueno nos toca una semana parece que va a ser menos intenso el calor y bueno eso no va a llevar a hacer otro tipo seguramente actividades claro 100% vamos a tener una semana bueno hasta mañana marca lluvias tormentas eléctricas a partir del miércoles ya vamos a estar con el señor sol pero sí con temperaturas bajas bueno otoñales diría yo que vamos a estar teniendo entre los 14 más o menos por ahí estaría el parámetro pero bueno más frescas y como está mencionando usted a tener en cuenta bueno por lo menos va a apaciguar ese calor intenso que tuvimos totalmente ya no va a ser el mismo así que tranquilos todos que por lo menos vamos a estar un poquito más frescos y a gusto y ahora sí vamos a sumergirnos a nuestra conversación queremos justamente conocer un poquitito más acerca de cómo la señora raquel se maneja en este puesto tan importante de CEO delante de esta empresa y es el rostro visible pero siempre queremos saber cómo toda historia tiene un inicio ese inicio nos encantaría compartir con la teleaudiencia cuál fue su primer trabajo su primera experiencia y bueno el el pequeño paso que tuvo que realizar hasta llegar a hoy bueno yo me caracterizo por persona a persona un poco que desde mi inicio de juventud como que tenía así un norte bien bien establecido sabía cuál era mi propósito de vida y una de las cosas que me había puesto digamos como objetivo al terminar el colegio es empezar a trabajar quería un poco también esa independencia económica entonces hay un poco mi primer trabajo es en la editorial don bosco donde empecé como asistente del directorio y nunca me voy a olvidar algo que una que la gerente administrativa me dijo y que me marcó en un antes y en un después mi oficina estaba en otra ala su oficina estaba en la otra y siempre que me tenía que ir hacia el área administrativa me tenía que bajar la escalera y obviamente caminar bastante para irme a su oficina y siempre que llegaba me decía raquel dios mío tenés una pisada tan fuerte que hasta acá se escucha que estás viniendo y siempre ya me decía las personas que tienen la pisada fuerte son personas que por lo general tienen como que tienen en claro lo que quieren y a mí siempre me gustó mucho analizar pensar mirarme detenerme un poco a decir y proyectarme entonces cuando me dijo eso le dije sí realmente sé lo que quiero y a dónde quiero ir y eso en ese momento que era tan joven te estoy hablando de tenía 19 años marca un antes y un después sí pero antes de ese antes yo empecé a los 12 años en el movimiento de schoenstatt y yo te diría que ahí ya empieza este cambio radical el movimiento de schoenstatt es un movimiento que también además de todo lo que tiene que ver con la parte espiritual para también te ayuda mucho en lo que es la parte de liderazgo de conocerte de ponerte un propósito en la vida de saber qué temperamento tenés de proyectarte de definir un poco hacia qué rumbo que tenés que guiar y yo siempre le cuento a la gente y la gente no me cree pero yo antes era melancólica sanguínea tenía mucho me hablar en público eso te habla de mi época adolescencia y me acuerdo del movimiento tenía una compañera que era súper líder hablaba muchísimo yo siempre decía que me falta para ser igual o mejor que ella y siempre como que me cuestionaba y me cuestionaba hasta que un día dije no estoy a empezar a romperme a mis propias barreras entonces me puse bastantes desafíos interesantes como por ejemplo desde muy chica me iba a la iglesia y siempre me iba y le decía a la secretaria si ya había alguien que iba a leer la lectura la primera lectura la segunda lectura el salmo y enfrente a todos mis compañeros de colegio me ponía a leer por supuesto que la voz me jugaba en contra y así un poco me fui como que superándome y trabajando en mí esto porque te cuento porque me parece súper importante en este camino de liderazgo y el de no solamente el de liderar sino el de liderarse que es tan importante yo siempre digo que uno se tiene que conocer tanto y en este camino de la vida nadie a nosotros tenemos que desaprender y aprender continuamente entonces realmente yo creo que ahí es el gran desafío y bueno hay un poco empezó mi carrera en el en la editorial don bosco me fui evolucionando fui trabajando en diferentes sectores hasta que después un día me empezó a surgir surgir a esta necesidad de tener mi propia empresa y bueno es donde me lanzó a tener mi empresa ahora y yo siempre digo también qué importante es cuando uno porque esto es algo que uno se tiene que detener a pensar no todos nacemos para hacer para tener o liderar una empresa y para eso también me tocó transitar el ser dependiente para poder un poco tener esa diferenciación y ver ahí un poco qué implicaba y si realmente iba a poder seguir y bueno en este camino hace ya 15 años que el lidero de voltee de paraguay y un poco ese desafío de poder realmente tener en claro hacia dónde uno como empresario quiere y lo más importante cómo y qué tengo que hacer para seguir evolucionando porque el mundo va evolucionando la vida va a contar continuamente cambiando y yo siempre digo que va esta distinción entre antes de la pandemia y post pandemia donde también eso nos llevó a hacer un cambio importante y donde yo creo que también como empresario afianzar también ciertas cosas a desafiarnos en otras y por sobre todo también a entender cuál es el tipo de colaborador que se encuadra o que encaja con nuestra filosofía empresarial porque no todas las personas para hacen clic en para en la empresa por su cultura y por sus valores y demás cosas entonces ese match entre la empresa y el colaborador es súper importante para que también la empresa pueda trascender claro totalmente en este sentido bueno tengo dos consultas que hacer según su visión cuál es el liderazgo efectivo y por otra parte ya que estamos tocando o sea que está tocando temas colaboradores cómo usted hace que se pueda potenciar el equipo cuál es la estrategia que utiliza para poder hacer eso bueno yo creo que hoy y más que nunca en esta era colaborativa para el liderazgo participativo trabajar en equipo era que realmente desde todos porque hoy realmente el organigrama me tiene que servir un poco para orientarnos en la estructura organizacional pero si hay que trabajar en red entonces ese trabajo en red es posible cuando para desde la dirección hay una clara también para comunicación hacia donde como queremos y para mí el trabajo en equipo es fundamental para que cada uno se sienta verdad como que está realmente aportando y de vuelta que su propósito esté conectado con el propósito de la empresa que es fundamental porque porque nosotros yo siempre y como buena comercial que soy siempre digo que para mí cada colaborador tiene que en la medida que la empresa se va posicionando va ganando también el colaborador tiene que sentir lo mismo para en este ganar ganar entonces ahí es donde tiene que ser copartícipe de la empresa y por eso de vuelta insisto mucho en que no es para todos una empresa porque de por ahí capaz que la filosofía de esa persona o sus valores o la forma en la cual trabajan no tiene para cabida en la forma en la cual nosotros trabajamos y sobre todo una empresa como hoy tiene una empresa de servicios donde una de las cosas más importantes para mí el espíritu de servicios a nosotros nos debemos a nuestros clientes donde hay todo el tiempo tiene que primar otras cosas para que son fundamentales entonces ahí es donde también respondiendo un poco a esto de los colaboradores que me decía ahora qué importante también es ese clima laboral ese clima donde también a puertas abiertas donde se pueda conversar yo siempre digo que una de las cosas más desafiantes hoy de los líderes son las conversaciones yo siempre digo una frase que siempre me resuena que hablando se entiende la gente y muchas veces las malas interpretaciones que uno hace hace que esa relación esté sesgada por cierto juzgamiento que uno hace o creencia que uno tiene y que son incorrectas ahora entonces realmente en ese clima de hablar de aclarar de poder conversar francamente hace que las cosas fluyan y hay un poco vuelvo a lo que a lo que fue la pandemia ahora o sea yo creo que en las empresas donde todos remaron hacia un mismo norte donde todos tenían una idea es como que esas empresas sufrieron menos la pandemia y donde también sus empresas pudieron y están evolucionando porque hoy las empresas en este mundo globalizado nos requiere para tener esa musculatura bien trabajada para que podamos realmente evolucionar a este mundo donde hoy el cliente cambió el cliente ya es un cliente híbrido donde dan prácticamente va hacia lo que es lo digital entonces eso también me lleva a un cambio a un cambio de que ya no puedo seguir haciendo las cosas igual y eso también va hacia el lado de los colaboradores en ese en ese de tener esa apertura que es lo que más cuesta y ahí un poco te agrego el tema de la idiosincrasia paraguaya gracias a nuestra cultura es una cultura muy pesimista que la gente un poco es muy gracia al cambio y ahí me acuerdo de un jefe mío que que yo siempre le llevo con mucho aprecio ya no está acá con nosotros en este mundo pero siempre me acuerdo que él decía raquel la constante es el cambio el clima cambia todo cambia del día para la noche entonces esa apertura uno lo tiene que tener entonces cuando uno en la organización quiere hacer un cambio porque ese cambio requiere parte de la evolución que tiene que ser la empresa uno se encuentra con resistencia entonces ahí es donde también desde los líderes que tenemos ese rol importante de poder también ahí brindarles en la formación esa mirada diferente esa mirada yo siempre digo en la vida vos tenés dos formas de mirar la vida desde el lado positivo o desde el lado negativo y tu mirada y tu caminar va a depender de esa mirada que le diste positiva o negativa yo por lo menos elijo siempre mirar el lado positivo de las cosas y sobre todo el aprendizaje detrás de él así mismo y en este sentido también para reforzar lo que usted mencionó que otras aptitudes o valores debe tener un cio para poder encarar semejante desafío ya a tener en cuenta y por otra parte cuáles son algunos de los desafíos uno de los más grandes que tuvo que enfrentar hasta el momento y cuál fue el aprendizaje yo creo que hoy de vuelta a la resiliencia es importante en nosotros hoy estamos viviendo una era que no la vivimos antes donde en nuestras organizaciones tenemos diferentes generaciones que liderar tenemos baby boomer tenemos generación x tenemos generación y tenemos tenemos varias generaciones y hay un poco yo lo que creo que ahí el mayor lo fundamental de un líder es tener esa conciencia de que no todas las personas que están en nuestra organización son iguales sí entonces eso me lleva a un cambio de mirada a una forma de comunicación diferente y sobre todo también lo otro que es un poco el lado hacia la parte digamos emocional para creativa de trabajar y que es trabajar mucho sobre la innovación para hoy más que nunca las empresas tenemos que trabajar esta cultura innovación y para eso tenemos que trabajar mucho nuestro helado para que estaba menos del cerebro que está menos desarrollado para entonces ahí también es desafiarnos nosotros como líderes para esta gestión de nosotros mismos en el cambio de poder realmente trabajar en metodologías más ágiles incorporar eso incorporar a nuestros equipos trabajar con ellos en su resistencia al cambio en esa mirada diferente y sobre todo en construir equipos de alto rendimiento abraza yo creo que hoy más que nunca nosotros tenemos como líderes ese ese rol de hacer que nuestros equipos sean equipos de alto rendimiento en todo sentido ahora y sobre todo que cada uno cada área tengan claro cuál es su objetivo cuál es su aporte en la organización y que tenga mediciones claras objetivas porque yo que trabajo mucho con los clientes en los servicios que hacemos no sabemos mucho que hoy no hay todavía indicadores donde yo le pueda finalmente evaluar a las personas de manera digamos objetiva no subjetiva y como que vemos eso que hoy mucho todavía me dicen no me están me definieron de que yo no no voy a hacer no voy a ganar este incentivo por un indicador subjetivo y no objetivo entonces yo creo que eso es un algo súper importante y lo otro que también tenemos que trabajar las competencias conversacionales eso es algo que hoy lo estamos viendo mucho y que creo que no solamente es acá local sino también en la región para las competencias conversacionales también marcan ahora la diferencia en el relacionamiento que tenemos con nuestros padres con nuestros colaboradores y con nuestros clientes como equilibra una cio su vida personal con su vida profesional queremos conocer esa parte bueno mira yo soy una persona muy muy metódica a mí muy organizada porque no solamente lidera volti también soy presidente de un gremio estoy en el directorio del club de ejecutivos soy bastante activa en donde estoy y soy mamá y esposa y también soy hija entonces siempre digo bueno mi vida es caóticamente maravillosa porque tengo una agenda bastante ajetreada pero pero sí siempre digo que un poco el equilibrio es fundamental y ese equilibrio entre yo raquel yo mamá yo esposa yo hija yo empresaria maria verdad hace que un poco defina mis propósitos en función a cada uno de esos puntos que te mencioné para que yo pueda realmente también sentirme que estoy en ese equilibrio entonces y ahí te digo como ejemplo la salió en yo raquel como hago para hacer que mi vida hacía luego llevar a hacer ejercicios por lo menos dos veces a la semana también soy una persona muy espiritual entonces también una vez a la semana tengo un grupo de oración al cual me voy y después mi relación con mis hijos busco actividades en las que pueda estar con ellos acompañarlos y también en lo laboral entonces realmente ahí es donde todo esto va digamos como que organizado para que realmente pueda hacer ser como base para que yo pueda no 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 salirme de ese equilibrio que para mí es fundamental entonces hay un poco siempre yo lo que digo es que si uno en la vía no se sabe organizar en todos estos aspectos de la vida que tenemos que cubrir ahí es donde empiezan a generarse las situaciones que uno no la quiere entonces hay un poco el cubrir todo eso y de vuelta a ser conscientes para que mamá quiero ser que esposa quiero ser que hija quiero ser o hijo ser y en base a eso hacer 100% importante todo lo que nos está recomendando porque esto llega a todas las personas que también la tienen como referencia y quieren llegar al puesto que usted está ocupando en algún momento de su vida por otra parte también conocer un poquitito alguna de las cifras positivas que dejó el año pasado ya en su liderazgo por supuesto en la empresa se puede compartir bueno nosotros como empresa de servicio bueno venimos evolucionando nosotros somos distribuidores de una plataforma de recursos humanos que es bastante interesante y bueno algo como un hito importante es que hemos sobrepasado el volumen de ventas que nos establecimos y bueno este año esa empresa nos pide que también representemos argentina Uruguay Bolivia y para eso nosotros realmente es un orgullo porque significa que estábamos en el camino que tenemos que hacer el año pasado nos desafiamos todos los años hacemos un congreso de customer experience y de innovación y bueno el año pasado nos desafiamos dijimos bueno vamos a hacer dos congresos y la verdad que fueron bastante exitosos así que ya este año esta segunda edición y a la catorcea edición del otro también venimos ya hace bastante tiempo haciendo una premiación anual que eso a su vez le llevamos a empresas a competir en latinoamérica este año Paraguay estuvo compitiendo con otros países de la región entonces para nosotros es un orgullo poder acompañarles en la excelencia a las empresas y bueno ir acompañando a las empresas también en sus necesidades en esto de poder evolucionar de poder realmente hoy también ser una propuesta diferente para sus clientes le acompañamos mucho a los clientes sobre todo en esto de generar sus centros de contacto porque vos sabes que hoy después de la pandemia muchas empresas que solamente tenían lo que era la parte de atención personalizada y no tenían los canales el call center o el contact center se vieron digamos afectados entonces un poco también a eso hizo que las empresas hoy se empiecen a empiecen a decir bueno cuáles son los canales que tengo que tener habilitado y cómo tienen que ser esos canales entonces ahí es donde nosotros desde VOLTI también la acompañamos con nuestro trabajo consultivo y todo lo que tiene que ver con la parte formativa nos gusta mucho formarla en la gente acompañarles y ver esa evolución que está y bueno y después en lo personal muy contenta porque hoy nuestro gremio un gremio que también creció somos más de 35 empresas yo soy presidenta de ese gremio y ahí también desde mi rol de mujer que también es tan importante hoy imitarle a tantas mujeres que nos animan a liderar empresas que yo sé que siempre y sobre todo en Latinoamérica que todavía es bastante machista poder realmente animarnos a liderar y siempre yo digo y algo que seguro vas a coincidir conmigo que la mujer tenemos esta capacidad de mirar siempre el 360 de todo y sobre todo el tener la musculatura de ser tan multieskill porque estábamos todo el tiempo gestionándole a nuestra casa, a nuestros hijos en todo sentido que eso hace que realmente podamos también impactar de una forma diferente nuestras empresas yo estoy convencida no soy feminista estoy convencida de que podemos trabajar en conjunto con el hombre y que podemos hacer equipo y podemos llevar a las organizaciones a otro nivel desde cada uno desde su rol desde sus talentos y también muy sobre todo orgullosa también de estar en el club de ejecutivos en el directorio somos muy pocas las mujeres y eso para mí también es súper importante porque en un gremio cuando uno está ahí vos sabes que realmente uno le aporta su tiempo y yo siempre digo que Raquel elige no solamente decir sino hacer a mí me gusta donde estoy no solamente decir las cosas el hay que hacer esto lo otro sino hacer hacer que las cosas ocurran y sobre todo hacer que nuestro país que hoy está en un lugar sumamente importante sumamente importante podamos realmente hacer de que y acompañar al gobierno al anterior gobierno y a los anteriores y a los subsiguientes a que realmente Paraguay pueda dar este gran salto bueno o sea nosotros desde el sector de contact center hoy estamos acompañando fuertemente para que Paraguay realmente sea un hub de atracción de inversiones sobre todo de servicios donde yo veo que tenemos un gran potencial y donde todavía tenemos mucho por hacer bueno entonces es realmente muy desafiada porque hay tanto por hacer por nuestro país trabajar mucho con los jóvenes en la parte de formación donde ahí tenemos varias cosas que tenemos que seguir haciendo y no solamente desde el joven que pueda empezar a trabajar sino desde el colegio entonces también ahí trabajando mucho en mesas de trabajo para ir rápidamente analizando un poco los cambios que tenemos que seguir haciendo la verdad que es un gusto un placer y un privilegio poder compartir con una mujer líder una mujer que muestra a otras mujeres que si se puede llevar el equilibrio de la casa ser todo eso que alguna vez soñaron se puede realizar porque acá justamente ya tenemos a una persona que es no solo digo es una de las tantas muchas mujeres que tenemos que son guapas buenas trabajadoras y bueno pueden cumplir con todo lo que quieran y lograr todo lo que sueñan así que bueno en este sentido ya por cuestiones de tiempo nada más nos encantaría que pueda entregarle un mensaje a todos los jóvenes ejecutivos y por supuesto las mujeres más que nada a que puedan llegar hasta el lugar donde usted está y te volvería a que tenga en claro su propósito de vida su propósito personal y profesional y sobre todo el constantemente mirarse a uno mismo conocerse y hay dos frases que para mí me han acompañado en mi vida uno querer es poder o sea porque cuando yo quiero algo lo logro ¿verdad? y sí se puede ¿verdad? o sea el decirme sí se puede es algo que a mí me acompaña o sea yo siempre digo yo soy lo que me digo entonces ¿qué me estoy diciendo todo el tiempo? para mí cambia la diferencia ¿verdad? y algo que no te respondí pero que sí te respondo ahora en todos los momentos porque todos vivimos momentos difíciles algo que me ha caracterizado es que en todos los momentos lo he mirado desde una mirada desde el aprendizaje el para qué ocurren o ocurrieron y mirar como un aprendizaje para no volver a cometer esos errores pero sobre todo con la humildad el reconocer cuando uno se equivoca y el de poder realmente ir para adelante o sea el mirar atrás como un aprendizaje pero el de seguir para adelante ¿verdad? y muchas veces como líderes a veces nos detenemos más en mirar hacia atrás y en quedarnos en el pasado y no trascender entonces yo les invito a que cada día nos desafiemos que trascendamos y que cada uno de de los ejecutivos que hoy me están escuchando puedan también ir evolucionando como yo que fui evolucionando y bueno ya me voy ya no a un 2.0 sino a un 3.0 ¿verdad? de una mejor versión como mujer como empresaria como mamá como esposa como hija ahí está muchísimas gracias por estar con nosotros un gusto un placer compartir con usted acompañarla y más que nada también poder comentarle todo esto a tantas personas que en este momento necesitan justamente escuchar estas exactas palabras que usted acaba de decir así que le deseamos al mayor de los éxitos y le esperamos en una próxima entrevista muchísimas gracias gracias para todos los oyentes y seguidores de cinco días y felicitarlos por este tipo de acciones que hacen de que contribuyamos también en el ecosistema de Paraguay por favor excelente resto de jornada gracias igualmente estuvimos compartiendo muy amenamente con la directora de Voltis Paraguay Raquel Déntices juntamente en este especial de 150 CEOs paraguayos y ver a una mujer como CEO por supuesto nos pone muy contentas a tantas mujeres y es un ejemplo a seguir por sobre todas las cosas así que aprovechamos este pequeño espacio para hacer la pausa la vuelta regresamos con más